La Piedra Preciosa La Piedra Preciosa La Piedra Preciosa La Piedra Preciosa Esto sería una cantera de de explotación de piedras preciosas aquí en Wanda en Wanda, provincia de Misiones de aquí se extraen las piedras semi preciosas y vamos a ver este es el estado natural me acompaña este es el estado natural de las piedras preciosas lo que hablábamos de las burbujas esta burbuja se formó era una burbuja de gas que se secó por distintas acciones pudo haber sido por el tiempo, por el agua y todo lo que quedó contenido en esta burbuja es esto con mucho cuidado estas son las cuevas donde entran los mineros a sacar las piedras aquí tenemos piedras no se si alcanzan a verlo ustedes pero son piedras espectaculares vamos a seguir interminando con mucho cuidado Ruiz tenemos tenemos esa suerte de encontrar minerales a dos metros en la superficie en la parte laterística del suelo y estamos a 20 metros de la superficie del nivel digamos hay dos proyecciones trabajar hasta 20 metros y de última hasta 100 metros si o sea todo lo que es subsuelo no se olviden es reserva del estado aquí seguimos nosotros con Hilario ahora estamos aquí ante la presencia del cuarzo rosa cuarzo rosa la siguiente piedra es el cuarzo rosa no acá en el medio en el medio en el medio eso es el cuarzo rosa que tiene otro elemento químico natural definido que es el óxido de manganeso la combinación del hierro y el manganeso da el color violeta eso se llama amatista este es el amatista imperial es la piedra que representa Amanda o no la piedra representativa de las minas de banda específicamente nosotros estamos siguiendo nuestra recorrida con el intendente es importante decirlo el intendente mira como anda ese bando mate acá ese bando mate mira si todos los intendentes de la Argentina fuesen así tendríamos un país hermoso gracias gracias me hicieron conocer tantos lugares ahora vamos a hacer un almuerzo rapidito porque tenemos que seguir tenemos un evento importante que es el encuentro de autos especiales y autos antiguos del mercosur y van a tener la posibilidad de estar presente y compartir un almuerzo exactamente así que esto es expedición mesopotamia esto es zona safari aquí estamos en banda en la provincia de Misiones en la provincia de Misiones ¡Gracias!